El senador brasileño Cid Gómez fue herido de bala este miércoles durante una protesta de policías en el interior del estado de Ceará, en el noreste del país. Gómez, de 56 años y hermano del excandidato presidencial laborista Ciro Gómez, se encontraba en Sobral para mediar una protesta de policías militarizados que exigen un aumento en sus salarios. Ciro Gómez aclaró que las balas no alcanzaron ningún órgano vital de su hermano y por el momento no corre riesgo de muerte. El suceso ocurrió mientras el parlamentario, arropado por una multitud, conducía a una retroexcavadora para intentar romper un bloqueo realizado por supuestos agentes a las puertas de un batallón policial del municipio. Aunque la asesoría del senador informó en un primer momento que Gómez había sido herido por balas de goma, poco después envió a los medios de comunicación otra nota en la que afirmaba que fue tiroteado por arma de fuego. El Ministerio de Justicia y Seguridad de Brasil divulgó en una nota tras conocerse el ataque al senador Gómez, que acompaña la situación y que está analizando las providencias que pueden ser tomadas. También informó que ya ha enviado un equipo para garantizar la seguridad en Sobral.